Hola, hola, hola. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica con rozamiento. Y acá te presento el enunciado. Un plato cuya masa es M, viaja sobre una bandeja del mozo del bar. Hallar el coeficiente de rozamiento necesario entre el plato y la bandeja para que no se deslice cuando la bandeja se acelera a dos metros sobre segundos al cuadrado en la dirección indicada manteniéndose horizontal. El enunciado incluye el dibujito de la bandeja con el plato arriba y la dirección de la aceleración, que no es horizontal ni vertical. Forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien. Como todo ejercicio de dinámica tenemos que arrancar con un diagrama de cuerpo libre. Y ahí lo tenés. Está el plato, no está la bandeja. El cuerpo sobre el cual vamos a hacer la dinámica es el plato. La manejada por el mozo. Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el plato. Obviamente su propio peso. La fuerza de apoyo, que acá la llamé normal, ambas son verticales. Y la fuerza de rozamiento. Es un error bastante habitual que coloquen la fuerza de rozamiento con un sentido contrario al correcto. Muchos la ponen para atrás. Si rastreamos ese error, y lo más probable es que se deba a ese mito erróneo acerca de que la fuerza de rozamiento apunta en la dirección contraria al movimiento. No es cierto, borra algo de tu cabeza. Es la fuerza de rozamiento justamente la que mantiene al plato y le permite acelerar hacia donde el mozo mueve la bandeja. Y no hay más fuerzas, son esas tres. Colocamos el sistema de referencia. Va a ser uno vertical y uno horizontal, porque las tres fuerzas coinciden con esas direcciones. Pero hay un problema. Cuando escribamos las leyes de Newton, la segunda ley de la dinámica de Newton, ninguna de las dos direcciones va a coincidir con la aceleración. En este caso la aceleración apunta en una dirección de 30 grados con la horizontal. Por lo tanto, vamos a tener que descomponer esa aceleración para poder meterlas en las ecuaciones de Newton. Y así van a aparecer a sub x y a sub i, la aceleración horizontal y la aceleración vertical. Si mirás el triangulito que te sombré, es fácil deducir que a sub x va a ser igual a a por el coseno de 30, y a sub i a por el seno de 30. Con todo eso pensado, vamos a poder ahora sí escribir las ecuaciones de Newton. Y tenemos en la dirección horizontal sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal. Es igual a la masa por la componente horizontal de la aceleración. De acá el rozamiento igual a masa por la aceleración por el coseno de 30. En el eje y lo mismo. Ese coeficiente mínimo necesario entre la bandeja y el plato para que la bandeja no deslice, es el coeficiente de rozamiento estático. Y como conocemos la naturaleza de las fuerzas de rozamiento, podemos escribir esa relación. Por otro lado, cuando hablemos del peso, vamos a escribir su igual m por g. Si combinamos todas esas expresiones, ¿qué tenemos? En lugar de escribir rozamiento, puedo escribir mu por la normal. Y en lugar de escribir peso, puedo escribir m por g. Si combino estas dos ecuaciones, en la primera donde dice normal meto todo esto, me queda que el coeficiente de rozamiento que estamos buscando es igual a masa por aceleración por el coseno de 30, sobre masa por aceleración por el seno de 30, más m por g. Como ves, la masa se cancela, porque aparece multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, y de ahí surge el valor del coeficiente de rozamiento. Recién acá, hago el reemplazo numérico, y obtenemos el valor buscado. Fijate lo siguiente. Habitualmente elegimos sistemas de referencia, tal que una de las direcciones del sistema coincida con la aceleración. En este caso había tres fuerzas que ya coincidían con el eje vertical o el horizontal, y un solo vector, la aceleración, que no coincidía. Por 3 a 1 ganó ese sistema. Pero vos tenés que ser capaz de llegar al mismo resultado con cualquier elección de sistema de referencia. No te olvides que en toda la física los fenómenos físicos ocurren de manera tal que es independiente del observador. Los resultados que obtengas tienen que ser los mismos, sea cual sea el sistema de referencia que hayas elegido, al menos en la mecánica clásica. Bueno, y con esto terminamos el ejercicio, te agradezco la atención, y me despido hasta el próximo vídeo.